Bueno, en Villa María, en nuestra región, hubo personas que participaron, que militaron, participaron políticamente, digo, muchos de ellos, y fueron desaparecidos por la dictadura militar. En La Costanera tenemos el famoso reloj de sol que recordaba en un principio a siete víctimas, pero hacia 1993, cuando comenzó a difundirse la existencia de estos desaparecidos, de estas siete personas que eran de Villa María, muchas familias que antes no se habían animado a hablar, por miedo, por temor, por represalias, porque había pasado ya algunos años del fin de la dictadura, pero el temor seguía existiendo. Bueno, esas familias se animaron a hablar. Finalmente, se concluyó que eran 19 los desaparecidos, en Villa María. Algunos provenientes de la región, pero con familia aquí, en Villa María. Y ese reloj de sol, que tenía siete piedras originales, agregó otros mosaicos para mencionar, para ponerle nombre, darle entidad a esas personas que no estaban ya con sus familias, que no estaban entre nosotros, que no estaban en Villa María, que no estaban con sus familias en algún punto de la región. Y fueron 19 en total. Están recordados en el reloj de sol, ¿no? Digo, como para recordar que estas cuestiones de las torturas, de las desapariciones y los distintos métodos violentos que utilizó la dictadura no ocurrían lejos de casa. Que también aquí pasaba. Que quizás en los pueblos la situación era un poco más tranquila, pero que no ocurría solamente en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, en las grandes capitales, sino que hubo hechos aberrantes que también ocurrieron aquí, o que afectaron a personas que tenían una ligazón con Villa María, con Villanueva, y con algunas localidades del arte. Si te parece, Martín y Leo, mencionamos sus nombres para que estén presentes, más allá de la lucha de su familia. Las baldosas, estos mosaicos se agregaron en el año 2017, ¿sí? Las baldosas de la memoria. No, no, sí, justo se había cortado un poquito para que continúes, ahora sí se te escucha bien, para mencionar a cada uno de estos ciudadanos de la ciudad que han sido desaparecidos por la última dictadura. Bien, en el año 2022, familiares de esa persona recibieron los legazos que reconstruyen la memoria y constituyen de alguna forma el núcleo del patrimonio documental que está resguardado en el Archivo Nacional de la Memoria. Pero, ¿quiénes son estas personas? Le ponemos nombres para que sepamos quiénes fueron los desaparecidos de nuestra ciudad y la región. Algunos nombres que yo mencioné ya eran más conocidos o se conocía un poco más de su desaparición, algunos otros no tanto. Pero ya sus familiares tienen el legajo de la memoria que reconstruye, por supuesto, a estas personas que hoy por hoy se encuentran desaparecidas desde aquel inicio de esta sangrienta dictadura cívico, militar, empresarial y eclesiástica también. Bueno, recuerdo, Germán, una anécdota. Que he leído de alguna publicación sobre la Segunda Guerra Mundial que ni bien llegan justamente las tropas aliadas a uno de los centros clandestinos de detención, si no me equivoco, en Auschwitz, le pide al fotógrafo que sacara muchas fotos, que sacara muchas fotos del lugar porque dice seguramente de aquí a un tiempo hay alguien que va a negar todo esto que nosotros estamos viendo, que luego fue calificado o llamado holocausto. Siempre hay alguno que lo va a negar con el paso del tiempo y tiene que estar bien documentado. Digo, hay mucha documentación sobre lo ocurrido entre 1976 y 1983 aquí en la Argentina y sin embargo hay sectores inclusive que hoy están en el gobierno que niegan justamente lo ocurrido en esa etapa o lo minimizan. Digo, no son 30.000, son 8.000, son 20.000. Digo, ¿qué importa el número? Lo que importa es justamente lo que han cometido. Las torturas, el robo de bebés, la extranjerización de la economía, etc. Todo lo que pasó con la dictadura. Digo, por esto este ejercicio de memoria tiene que ser permanente, constante. Si no, evidentemente esas políticas negacionistas o de olvido se instalan, ¿no? Exactamente. El número, la batalla esta por el número de los 30.000, como bien decías vos, no importa. Ya con que hayan desaparecido una mínima cantidad de personas es un hecho aberrante y que sin dudas merece todo el repudio y el rechazo de la sociedad toda. Por supuesto que necesitamos más que nunca conservar la memoria. También tomo las palabras de algunos dirigentes políticos que dicen que los derechos humanos no son propiedad de un partido político. Eso es cierto, debiera ser una lucha integral, continua, permanente y sistemática de toda la sociedad argentina, más allá de los partidos políticos que nos dividen muchas veces, de las ideologías también que muchas veces nos separan. Y eso debería ser causa común de cada uno de los argentinos. Por supuesto, dista eso de ser logrado, pero hay que avanzar, ¿no? De cara a una mejor reconstrucción de la identidad y de la memoria argentina. Sin lugar a dudas. Bueno, interesantísima la nota. ¿Quiénes fueron los desaparecidos y víctimas en la dictadura en Villa María? La pueden leer en el regionalbm.com.ar y profundizar un poco más de lo que estamos hablando, ¿no? Por último, para cerrar, Germán, mucha gente. La movilización del día sábado comenzó a las 21. Luego, la vigilia allí en el reloj de sol. Digo, mucha gente participando y ni que hablar luego lo que se vio en Córdoba, en Mar del Plata, en Rosario, en Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, mucha gente. Y bueno, en tanto se mantenga este nivel de confrontación por parte del gobierno nacional, en este caso, bueno, seguramente se va a concitar y se va a concentrar mayor cantidad de personas cuando tenga que ver con estas movilizaciones por esta lucha, ¿no? De la identidad y de la cuestión que hoy por hoy se trata de reducir todo a un número, ¿sí? O a debatir un número cuando la cuestión, me parece, pasa por otro lado, ¿no? Por lo padecido, por lo sufrido detrás de esa cantidad, ¿no? El número es un número, es una cifra, es una cantidad. Detrás de todo eso hubo miles de personas que padecieron, sufrieron y murieron. Sin lugar a dudas. Tras esta dictadura, ¿no? Eso es lo que nos debería importar. Bueno, en el regionalb.com.ar podés leer esta nota, profundizarla muchísimo más. Vamos a la siguiente, Germán, si te parece. Sí, por supuesto. Océano Atlántico, Océano Pacífico, ¿se mezclan o no se mezclan? Un mito de la humanidad. Digo, una nota súper interesante que escribió Julio Benítez. ¿Se mezclan o no se mezclan? Bueno, viste que hay algunos videos virales, porque no te gustan mucho, pero hay unos videos que se hicieron muy virales que muestran la unión de los dos océanos. Uno con agua un poco más clara, más azul, más azulada, y otro por ahí más marrón, un agua más amarronada, más turbia, más oscura, y pareciera que no se mezclaran. Y a partir de ahí surgieron datos concluyentes, o por lo menos opiniones que se dieron como ciertas, de que los océanos no se mezclaban. Tanto en el hemisferio norte, en la zona de Alaska, como en el hemisferio sur, en la zona del Cabo de Hornos. Bueno, se decía que los océanos no se mezclaban. Eso se dio, por cierto, al ver que en superficie veíamos un límite bien claro entre las aguas azuladas y las aguas amarronadas. Bueno, hay diferentes estudios que aparecen publicados en esta nota que revelan que eso no es así. Que por acción del viento y de las mareas, en distintos sectores, en distintos niveles de profundidad, las aguas de los océanos se mezclan, más allá de que en superficie aparezca esa línea bien delimitada que separa, por un lado, las aguas del Atlántico y las aguas del Océano Pacífico. Unas más turbias, otras más claras, aparentemente. Y aparecen todas las razones que explican por qué esto es un mito, esta cuestión de decir, bueno, no se mezclan las aguas, no tienen nada que ver una cosa con otra, y realmente eso ocurre. Por eso nos resultó interesante esta nota para contar, para charlar con ustedes, porque sabemos que hay muchos videos dando vueltas en las redes sociales que tienen que ver con esta historia. Así que todas las explicaciones científicas aparecen en la nota y también cuestiones anecdóticas que tienen que ver con estos videos que muchas veces dan por cierta algunas cuestiones y después terminamos dándonos cuenta que nada más lejos de la realidad. Nos sirve para sumar likes, para sumar me gusta, para viralizarse y todas esas cuestiones, pero muchas veces hay que prestar atención porque no siempre dicen la verdad. No, es impresionante las imágenes, ¿no, Germán? Vos las ves, ves las fotos y son espectaculares. Dile, si las pones de vuelta, están tan buenísimas. Digo, qué diferencia hay entre los océanos, ¿no? Y más allá de eso, lo que decís vos, que evidentemente sí se mezclan, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Ahí parecieran que no, es increíble. Pero eso pasa, por ejemplo, también en líneas que se forman cuando, por ejemplo, el mar argentino se une con el océano Atlántico, por ejemplo, ¿sí? Cuando el río de la Plata también deja de ser río de la Plata y ya nos adentramos en el mar. Bueno, también hay una línea, hay divisoria, quizás no tan clara como esta entre el Atlántico y el Pacífico, pero también existen, ¿no? Es increíble, increíble. Bueno, de hecho, cuando una cosa es la línea marítima y otra cosa son las aguas ya del océano. Una cosa es más cerca de la costa y otra cosa... ¿Cómo, Fede? Perdón. Ahí está, no, Diego. ¿Qué le pasa al Diego? No sé si se ríe, pero... En la zona costera siempre le decimos mar, ¿no? Mar, no, mar. Y después ya el océano. Claro, mientras más te alejas de la zona costera, también cambia. No, no, claro, claro, sí, sí. Está bien el dato que agregué una pedorrada. No, es verdad, es verdad, es verdad, eso sí, eso sí. Es cierto, es cierto. Pero no te enoje, maestro. Es cierto, es cierto. Capaz que agregué una pedorrada y bueno, nada, perdón, Gert, estoy con dos periodistas, yo no soy periodista, ¿eh? Entiéndame, a lo mejor fue re una pedorrada del dato, ¿me entendés? Y es tan re en algo como líneas marítimas, bla, 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 y yo vine a... A separar el mar y el océano. Claro, nada que ver. Bueno, perdón. El mar es la parte más cerca. No estoy a la altura, perdón, Gert, no estoy a la altura. Ah, qué sé, qué sé. Bueno, me quedo, me quedo. Qué sé, tranquilo. Bueno, vamos a ver. Bueno, esta nota la pueden encontrar en el regionalbm.com.ar, la puede profundizar mucho más, de Julio Benítez. Y tal vez vamos a ver algo que le gusta un poco más, tal vez, o le gusta algo más. No, no, no quiero que la banalidad sean mis temas y la política y la economía sean los suyos, porque si no voy a quedar como que yo estoy re TikTok y usted me... No, para nada, para nada. Porque eso es bullying, Gert, perdón que lo diga. No, para nada, mire, yo le voy a dar el título de esta nota y va a ver que no. Cualquier cosa tenga que ver con televisión y referir, me parece un bullying. Televisión y poder. Ahí está, bien. Mentira, la verdad. El caso del escritor que nunca existió. Epa, una historia más que interesante. A ver, contame un poquito más. Habla de Martín Caparrón, no esto. Bien, bien, me hace reír mucho, muchachos. Bien, a ver, esta es una historia bastante particular. Quédese, Leo, por favor. Me quedo, me quedo. Se queda, se queda. Quédese. Bien, recuerdan ustedes la historia esa de George Orwell, que contaba la invasión extraterrestre, la invasión de los marcianos a través de la radio. Claro. Que fue un experimento social, un anticipo de los experimentos sociales que hoy se hacen en las redes, que son mucho más livianos. Claro. Un experimento social muy grande que tuvo enormes repercusiones. Incluso hubo gente que llegó a perder la vida. Él contó en vivo, era en verdad una puesta en escena, una especie de radioteatro. Pero la mayoría de la gente no había escuchado la primera parte cuando decían que iba a ser una obra teatral transmitida a través de la radio, sino que la mayoría empezó a escuchar que nos invadían los marcianos. Y era un radioteatro, ¿sí? Con los sonidos, con un movilero, un reportero, dando cuenta de cómo en algún lugar de Estados Unidos bajaban las naves los marcianos, disparaban, prendían fuego todo, aniquilaban. Y pasó a la historia, ¿no? Con la influencia que comenzaban a tener los medios masivos de comunicación. Hay algunos filmes sobre esta cuestión. Pero volviendo a esto, y por qué lo menciono lo de George Orwell, porque dos escritores y dos periodistas como Martín Caparrós y Ricardo Dorio, que falleció hace muy pocos días, lo recordarán a Dorio por 678, por ejemplo, y alguna participación como panelista en Gran Hermano. Claro. No sé si lo recuerdan. Bueno, ellos tenían un programa de televisión en Canal 3, estamos hablando de noviembre de 1988, se llamaba El Monitor Argentino. ¿Qué hicieron ellos un día? Presentaron todo un programa dedicado a un escritor que se llamaba José Máximo Balbastro y que sostenían que nunca había sido bien valorado, que no se lo había reconocido como tal. Incluso su muerte había pasado desapercibida porque había fallecido el mismo día que el expresidente Juan Domingo Perón. Entonces, había quedado como rezagado, olvidado por la historia. Y lo que hacían ellos era rescatar su memoria, recuperar su obra y poner testimonios de diferentes escritores, por ejemplo, de Jorge Luis Borges, mostrar fotografías inéditas. Le dedicaron un programa entero, completo. Al otro día, ¿qué pasó? Las librerías de Buenos Aires se abarrotaron, hubo muchas personas que habían visto el programa y que fueron rápidamente a pedir el libro. Varios canales hicieron informes televisivos sobre este escritor tan, pero tan, a ver, un escritor sobresaliente que nunca había sido reconocido como tal. Se hicieron entrevistas a personas que supuestamente lo habían conocido. Resulta que el escritor nunca había existido. No me digas que hicieron eso y hay gente que habló que lo conocían. Me muero por Dios, no he podido creer esta historia. No, pero además, además Martín y Leo, hubo gente que fue a comprar sus libros. En las librerías no sabían nada, llamaban a las editoriales para preguntar precisamente por este escritor que nadie conocía. Pero, sin embargo, se produjo todo un movimiento. Había entrevistas, por ejemplo, en el programa pasaron entrevistas a Luis Alberto Espineta, Federico Storani, lo decía recién, a Jorge Luis Borges. ¿Qué hicieron ellos? Un gran trabajo de edición. Buscaron fotografías de cualquier persona, editaron entrevistas previas de Espineta, de Storani, de Borges. Hicieron un trabajo de edición impecable. Realmente parecía que estaban hablando de este hombre que nunca existió. Y esto nos deja una moraleja a la cuestión de la manipulación mediática muchas veces a la que somos sometidos los ciudadanos. Por eso, nosotros trabajamos en medio, tratamos de hacer nuestro trabajo de la mejor manera, de la manera más honesta y más profesional posible. Sin embargo, por supuesto, eso no quita que haya muchos medios o muchas personas que trabajan en los medios que buscan crear confusión o, en todo caso, desviar la mirada sobre otros puntos, incluso también manipular a las audiencias. Un dato más. Pensemos que esto está ubicado en 1988. Nada de redes sociales, cero internet. La televisión en su mejor momento, con una gran llegada al público, una gran inserción social. Bueno, por eso también la repercusión que tuvo. Hoy con las redes sociales, a través de las redes sociales, quizás hubiera pasado un fenómeno parecido, aunque hoy tenemos muchas más fuentes para consultar a mano enseguida, como para tratar de ver si eso es verdad o no. Pero bueno, todo un dato, una historia que les invito a leer porque realmente resume un poco cómo muchas veces aparece en escena la manipulación mediática y el efecto que deja en los ciudadanos y las ciudadanas. La cuestión de cómo a través de un medio de comunicación se puede decir la verdad, pero también muchas mentiras. Bueno, Ger, queremos agradecerte mucho el tiempo. Recordanos dónde te encontramos, en las redes, al regional y también en la web. Nos encuentra, como siempre, en nuestra web, alregionalbm.com.ar. En las redes sociales nos encuentran como arrobaelregionalbm. Y en mi caso, arroba Germán Piachero. Ahí están en Facebook, en Instagram, en Twitter. También nos pueden encontrar acá. Muy bien, ¿eh? Ger, felices Pascuas. Abrazo a toda la familia, Leo también. Feliz Semana Santa. Y la próxima semana, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar. Feliz, la verdad, este segmento del regional. Gracias, Ger, por dejarme ser parte. Gracias, Martín, también. Un gusto también. Chao.